Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal, yo soy Naida gente y estamos aquí otra vez en Overwatch gente, bueno vamos a hacer una cosita vamos a hacer una partida, vamos a hacer una partida por función, digamos, digamos, venga voy a utilizar un tanque, a ver un tanque, que creéis que va a ser un tanque que yo se lleve más o menos decentemente sobre llevarlo y tirar para adelante o va a ser un tanque que no voy a saber llevarlo, decirme vosotros que qué decís, que sí o que no, cómo va a ser, ahora lo descubriréis en unos minutos gente, si no lo habéis hecho no sé por qué no lo habéis puesto en los comentarios, a qué personaje habré elegido, ahora lo vais a saber porque sí, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a coger a Ramatra, hace tiempo que no tocó a Ramatra y es que de hecho cuando salió este personaje, de hecho yo salió él, salió en su pase de batalla y a mí me gustó este tanque, me gustó muchísimo muchísimo en el sentido de que, jolín si lo en freno, si voy con él, poco a poco podría ser uno de mis mains ala ala Kiriko, de verdad, ay, me molesta y este también, me molesta, me molestan todos ok gracias vale oipa necesito tirarme un poquito para atrás, no, mierda vale por ahí, venga muy buena, gracias ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está vale ahí está vale, uno menos, atrapado, me ha atrapado, me ha atrapado, me ha atrapado vale gracias vale gracias, eh, gracias vale, venga eso también hace, gente aquí, venga que lo intenten, eh, que lo intenten mira, 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 mira lo que me ha hecho vale, vale, vale ha cogido también mi Ramatra vale, venga Ramatra vamos muy bien con él, eh a mí me gusta mucho Ramatra a mí me gusta mucho Ramatra ¿veis? ¡hombra al agua! ¡hombra al agua! ahí estamos venga, 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 venga venga, uno menos mira, venga, se ha metido ahí se ha metido, se ha metido, que fuerte que fuerte, gente se ha metido ahí vale vale, necesito tirar un poquito para atrás ahí está oh, mierda cachis oye, hemos hemos ocho asesinatos en racha es que ya gente, ya era demasiado, eh hemos hemos aguantado muchísimo, eh gente ya vamos no, no puede ser que me den que que falte yo mi Ramatra y ya nos estén vale, venga, 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 venga venga vamos, vamos, vamos venga, venga venga, venga venga, vamos, venga por favor por favor necesito que alguien me proteja si no, no puedo si no, no puedo si no, no puedo alguien me proteja, no alguien que me ayude es que si no, no puedo ¿ves? ven aquí, ven aquí tu horror ven, ven es que no puedo vale vale, uno menos asesinato doble venga venga muy bien epa ¿dónde estaba este? tío, ¿en serio? venga, venga ahí está gracias epa 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 no sé no sé si lo ha hecho acaso he hecho o si no vale ahí te dejo venga ahí vamos tío 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 aún encima los he tirado para atrás a todos oh muy buena la mercy muy buena la mercy es la caña esta mercy es la caña la caña es la mercy ay 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 la caña es la mercy dios ven aquí ven aquí dios no puedo tanto la caña esta mercy es una buena doctora eso es madre mía 14 no está mal no pero por favor porque que no puedo yo con todos tenéis que mi equipo también madre mía me voy yo y me matan a todo mi equipo no puede ser no puede ser no puede ser no no doy tanto abasto eh venga 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 es que es que los paso es que los paso pero es que claro si es que los otros yo estoy perjudicando a los míos a los míos no a los suyos pero después los suyos no me hacen nada aquí estoy que romperlo gente sin romperlo no se puede vivir venga a ver venga a ver vamos venga ahí venga ahí vamos te has quedado ahí te has quedado ahí me cago en to uy 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 no se ni como lo he hecho gente no se ni como lo he hecho venga 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 vale uff a tope venga a tope gracias venga 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 hay que gente hay que dar las gracias cuando hay que darlas siempre hay que darlas no no venga 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 vamos ahí venga 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 yo no puedo no puedo todo no puedo no puedo con todo tío no puedo Dios, que agobio 19 he hecho A ver, independientemente De que gane o pierda esta partida La voy a subir Que lo sepáis Vale Me cago en todo Ahí estamos Es que vienen todos hacia mi Todos hacia mi Bueno, hemos hecho 21 Oye, muy buena Muy buen Ramatra Estoy contenta Están todos saludándose Saludos Saludos Por aquí hay alguno Por aquí hay alguno Espérate que voy Espérate que voy Que los pillo de por la espalda No se lo esperaba Vale Voy, voy, voy No preocuparse No preocuparse Ahí estamos Dios, no puedo No sé por qué Me he ido para allá Para verlos Pero bueno No, no puedo Dios, el Junkrat Va bastante bien Ay, 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 ay Y por supuesto Míralo Mi Ramatra Es que ha sido What? Es que ha sido muy bueno el Ramatra Sin echarme flores, eh Sin echarme flores Ha sido muy bueno, eh Bueno, gente No siempre se gana Pero ha sido una buena partida De tanque Ok Vale, estoy subiendo De niveles ahora Tcharán Sigo Seguimos subiendo Venga Y casi Nos hemos quedado ahí Oh Estamos a punto A punto A punto De conseguir Al señor De los demonios Ese Esa skin De De nuestro querido Rainhack Me gusta, eh A ver Que Que me da Daban gratis Vale Era este A ver Esta pose Así Me la voy a colocar Vale Es que Gente Es que Le he tirado Mucha caña Y ya Estoy a punto Es que Mirar esto Yo no sé Que me ha pasado Que le he dado Y es que Realmente Me faltan 10 Para conseguirlo Y después Me quedan Para llegar A los 200 Y hemos Completado El pase De batalla Y hemos Hecho A los títulos Así que Estoy Bastante Contenta Bueno Bueno Pues gente Vamos a dejarlo Por aquí De verdad Muchísimas Gracias Hemos jugado Con Ramatra No hemos ganado Pero Hemos defendido Bastante Bastante Bien Si me queréis Decir algún Consejo Con Ramatra Me lo podéis Decir De todas maneras Yo voy a hacer Dentro de poquito Un vídeo De mis impresiones Con él Con Ramatra Y os lo Pondré Será Una especie De guía Guía Pues Es que Realmente Es una guía Es que no sé Qué decir Es una guía Pero bueno Gente No será Un vídeo Jugando una partida Vale Eso sí Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En el siguiente Vídeo Chao 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 Chao